Bienvenidos, bienvenidos y seguimos con nuestra fase de preparación y nuestro reto de pérdida de peso. Hemos llegado a una parte muy, muy importante de la fase de preparación porque aquí vamos a conocer cómo vamos a estructurar nuestras rutinas diarias. Esta es una parte sumamente esencial, el poder comprenderlo y adaptar nuestra vida a esta rutina. Se pueden hacer ciertos cambios, sin embargo lo que te voy a brindar es lo que ha funcionado, lo que me ha funcionado para poder obtener resultados de forma rápida en un corto periodo de tiempo. Así que vamos a estar viendo cuáles son la rutina quemagrasa para poder avanzar en nuestro reto de pérdida de peso. Debes de saber de que tus hábitos van a determinar siempre tus resultados y los resultados que hoy tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra salud son evidentemente a causa de los hábitos que hemos generado. Todos los hábitos se pueden cambiar y todos los hábitos se pueden reforzar. Entonces eso es muy importante. Entonces uno de los objetivos de este reto no solamente es que tú pierdas peso en este momento, en 21 días, sino que logres adaptarte y crear nuevos hábitos saludables, ya que esta rutina se puede adaptar fácilmente a tu estilo de vida y te va a ayudar a ir avanzando de forma progresiva si eso es lo que tú deseas. Adicional, el reto con los hábitos y la forma como se estructura el programa alimenticio y el ejercicio combinado con los suplementos tiene el objetivo de optimizar y flexibilizar tu metabolismo. Eso indica que vamos a evitar pues el efecto rebote y que va a permitir no solamente que no tengas efecto rebote, sino que tengas la capacidad de que tu cuerpo y tu metabolismo mejore, que pueda tu metabolismo obtener la energía que esté disponible en ese momento en el cuerpo y evitar que se acumule grasa, es decir, mantener un buen metabolismo. Así que con esta rutina vas a poder avanzar en el reto más rápidamente en tu proceso de adelgazamiento. Así que muy importante que te voy a ir explicando cada uno de los pasos de la rutina. Siempre se pueden hacer ciertos cambios dependiendo de cada persona. Sin embargo, en la medida de lo posible lo puedas estructurar de la forma en como te lo comparto vas a tener mejores resultados. Así que comenzamos. Quiero mostrarte ocho pasos sencillos para poder hacer este proceso. Bueno, son ocho pasos que tenemos que cumplir todos los días que nos van a ayudar a optimizar nuestro metabolismo, a poder recuperar los ciclos de nuestro cuerpo, que también eso es muy importante porque el proceso que nosotros tenemos, desórdenes metabólicos, hormonales, el aumento de peso y muchos otros problemas de salud están relacionados con nuestros hábitos alimenticios y también con los hábitos en cómo realizamos las actividades diariamente porque impactan en nuestro entorno hormonal, en nuestro metabolismo y en nuestra salud en general. Así que este reto aprovechalo porque te vas a comprometer contigo mismo y aprovechalo para poder generar esos nuevos hábitos que necesita no solamente para perder peso, sino para convertirte en una mejor versión de ti. Así que lo primero que vamos a hacer es que al despertar vamos a tomar un vaso de agua. Esto es sumamente importante. Si el agua puede ser tibia o un poco caliente es mucho mejor para poder activar. Durante la noche pues se dan procesos de desintoxicación y al poder iniciar con un vaso de agua en el día hidratamos nuestros órganos internos. También el que sea tibia permite también activar un poco el calor en nuestro cuerpo y también apoyar ese proceso de desintoxicación que está culminando todavía por la mañana. No es que finalice completamente por la noche el proceso de la desintoxicación, sino que todavía sigue avanzando por la mañana. Razón por la que es muy importante el ayuno intermitente que ya lo vamos a ver. Muy bien, una vez hemos despertado y hemos tomado nuestro vasito con agua, con el mismo vasito de agua o con otro podemos tomar nuestro suplemento termogénico. Recuerda que los suplementos no son mágicos, no dan soluciones rápidas, pero aceleran nuestros resultados, que eso es lo más importante y lo que nosotros buscamos y por lo que lo agregamos. No porque el suplemento sustituya hábitos alimenticios ni ejercicio, ni que haga y nos dé resultados sin hacer nada, sino porque al agregarlo nos permite avanzar más rápido y eso es el concepto importante que debemos de tener claro. Así que vamos a tomar el suplemento al despertar, ¿verdad? Después de tomar el vaso de agua con el vaso de agua. Una vez hemos tomado el vaso de agua, vamos a realizar nuestro entrenamiento, nuestro ejercicio. Si tú tienes dificultades para poder realizar ejercicio en ayunas, entonces te puedes comer una naranja o una fruta antes del entrenamiento, pero yo te recomiendo que empieces haciéndolo en ayunas, te vas a dar cuenta que no es algo complicado. Aparte, que nuestro programa de ejercicios recuerda que va de menos a más, ¿verdad? De cosas básicas, sencillas que vamos a ir implementando, así que va a permitir que tu cuerpo se pueda desarrollar. El ejercicio en ayuno nos ayuda a una mejor activación de la grasa, del proceso de la oxidación de grasa. Recuerda que por la noche, pues estamos comiendo saludable, así que va a haber poco glucógeno, entonces vamos a quemar mucha más grasa por la mañana. Entonces, el realizar el entrenamiento en ayunas realmente tiene muchos beneficios. Además, te activa bastante, te mantiene activo, pero lo más importante por lo que yo lo recomiendo en este horario es porque estás trabajando en crear nuevos hábitos y es mucho más fácil, mucho más sencillo el agregar algo extra en nuestra mañana, levantarnos 30 minutos antes o 40 minutos antes y tener algo extra en la mañana y saber que hemos cumplido un compromiso con nosotros mismos desde temprano y poder avanzar en el día. En lo personal, para mí es desastroso hacer rutinas de ejercicio por la tarde o a la mitad de la mañana porque interrumpen mis rutinas de mis actividades diarias. Entonces, yo sé que esa es una de las razones por las que muchas veces nosotros dejamos nuestras rutinas de ejercicio porque hacemos ejercicio en horarios que interrumpen con otras actividades y entonces ya no podemos ni avanzar ni en una cosa ni en la otra y nos frustramos. Entonces, si tú tomas el compromiso, te levantas más temprano y esa es tu rutina de ejercicio por la mañana, aparte de activar más el proceso de la oxidación de grasa, vas a crear un hábito, vas a mejorar la resistencia a la insulina, va a mejorar tu entorno metabólico y recuerda que si tú sientes muy pesado hacerlo sin nada en el estómago, puedes comer una fruta antes, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si tú no puedes hacer el ejercicio en el horario de la mañana por a veces razón o después de despertar, dependiendo la hora que despiertes? Lo que yo te recomiendo es lo siguiente, que si lo vas a hacer en cualquier otro horario, por lo menos tengas tres horas sin haber consumido ningún tipo de alimento para poder hacer actividad física, que eso te va a permitir el poder obtener o llegar más rápidamente a las reservas de grasas y quemar más calorías de forma efectiva, ¿verdad? Y apoyar más esa quema de grasa total que podemos obtener a través del ejercicio, ¿verdad? Entonces, es muy importante tu entrenamiento por la mañana. Otra cosa muy importante con este paso es que sigas la secuencia que te voy a brindar día a día, porque la secuencia de ejercicios, me refiero a los tipos de ejercicios, ayer hablamos, si no has visto el video, te voy a dejar también la tarjetita por aquí del video de los ejercicios. Ayer hablamos, ¿verdad? De que hay ejercicios de fuerza, cardio, HIIT, que van a ir combinados en el programa. Entonces, lo que yo te voy a ir dando diariamente son las rutinas de ejercicio que van a hacer y van a ir avanzando de forma progresiva durante todo el programa del proceso de la pérdida de peso. Pero es importante el orden en cuáles te las voy a establecer para tener mejores resultados, ya que este orden está orientado en base a algunos estudios que explican que podemos influir de cierta forma en el proceso de quema de grasa dependiendo los tipos de ejercicios que hacemos y el orden en que los realizamos. No voy a ahondar en este momento en ampliar más esa información, pero sí quiero que te quedes con la idea de la importancia de seguir las rutinas como te las voy a ir mencionando para que tengas los mejores resultados en el proceso de la quema de grasa y en la construcción de tu nuevo cuerpo, ¿verdad? Una vez hemos finalizado el ejercicio, ya nos sentimos súper activos, vas a disfrutarlo muchísimo. Después de finalizar, vamos a darnos una ducha. ¿Qué puede ser una ducha de contraste o una ducha de agua fría? Una ducha de contraste es iniciar unos minutos, pueden ser 20 segundos con agua caliente y 20 segundos con agua fría e ir variando así hasta completar 5 minutos, ¿sí? Y la segunda opción es que empieces tu ducha, te duchas con tu agua caliente o con tu agua no tan caliente, ¿verdad? Pero tienes que finalizar con 2 o 3 minutos de agua fría, haciendo énfasis en el cuello y en la espalda que caiga pues el agua fría y te preguntarás por qué. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos diferentes tipos de grasa en nuestro cuerpo y una de las grasas que tenemos que hace no mucho tiempo se pensaba que desaparecía, pero hoy se ha descubierto de que esa grasa todavía permanece en nuestro cuerpo, en cuello, en pecho y no recuerdo la otra región, pero principalmente cuello y pecho. Y las mujeres solemos tener más de este tipo de grasa, se llama grasa parda. ¿Y por qué hablo de la grasa parda? ¿Qué tiene que ver la grasa parda? La grasa parda es un mecanismo en el cual nuestro cuerpo puede obtener calor o generar calor directamente obteniendo la energía de las grasas acumuladas. Es decir, que se le conoce coloquialmente a esta grasa como la grasa quema grasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se activa esta grasa? Con el frío, con las exposiciones al frío. Entonces, si tú haces tu entrenamiento y te das una ducha de contraste, vas a activar esa grasa parda que te va a permitir también esa grasa parda al estar expuesta al frío se va a despertar, como tú te vas a despertar con la ducha de agua fría. Y al despertar, esa grasa va a generar más proceso de termogénesis en tu cuerpo apoyando más el proceso de la quema de grasa. Adicional, pues la grasa parda también aumenta el metabolismo basal que es la quema de calorías en reposo. Entonces, en todos los puntos de vista, el poder activar la grasa parda en nuestra rutina diaria realmente nos interesa, ¿sí? Entonces, vamos a despertar con esta deliciosa ducha de agua fría. Una vez hemos finalizado la ducha de agua fría, podemos ir a preparar nuestro batido post-entreno, ¿verdad? Que puede ser nuestro batido bien, pero también si no estás en Estados Unidos, porque si solo lo tenemos en Estados Unidos, yo te voy a dar otras opciones de batidos post-entreno que puedes preparar en casa. La gran ventaja del batido post-entreno, pues es que es como una fruta, es una combinación de proteínas y carbohidratos muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Así que no vamos a ganar nuestros carbohidratos, ¿verdad? Ese sabor dulce nos lo vamos a ganar y eso va a ser después de nuestra ducha ya de agua fría que ya estamos listos, ¿verdad? Para nuestro batido post-entreno. Los días que no hacemos entrenamiento vamos a hacer el batido alcalino, que también, bueno, te voy a dejar por aquí el video de cómo se preparan los ingredientes, pero también el día de mañana que te voy a dar la completa de recetas te lo voy a mostrar, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Ahora, el día de entrenamiento, nuestro batido post-entreno y nuestro batido alcalino los días que no entrenamos. Te preguntarás, ¿vamos a desayunar? Yo siempre te voy a dar opciones de desayuno bastante livianas, pero en lo personal yo casi siempre desayunaba con el batido porque es bastante saciante, tiene todo lo que necesitas para mantenerte activo, entonces en lo personal mi desayuno era el batido. Así que te voy a dar otras opciones por si quieres hacerlo, ¿verdad? Pero mi recomendación es que lo hagas con el batido. Aparte que el poder avanzar tu tiempo de ayuno va a ser muy importante porque eso también va a ayudar en tu proceso de pérdida de peso. No solamente es un resultado en la pérdida de peso que obtenemos del ayuno intermitente, que lo vamos a ver al final, quiero ver, ¿sí? Que lo vamos a ver en la otra hojita. No solamente es la importancia del proceso de la pérdida de peso, sino que tiene otros beneficios en la desintoxicación. Te mencionaba hace un momento que la desintoxicación no termina en la noche, sino que sigue avanzando durante la mañana, una parte de la mañana. Entonces por eso es importante que mientras más puedas extender como tu batido, pues entrenos lo más fantástico. Pero si no, pues tómatelo después de haber dado tu ducha fría, ¿verdad? Una vez hemos tomado nuestro batido alcalino, pues estamos listos para nuestra... o nuestro batido post-entrenos estamos listos para nuestra mañana, para hacer nuestras actividades. Luego hay que tomar la segunda cápsula del suplemento termogénico, este unos 40 minutos antes del almuerzo preferiblemente. Y la recomendación es almorzar entre las dos y la una. Haz un esfuerzo máximo por crear ciclos de alimentación, decide aprender a comer en los mismos horarios. Eso ayuda muchísimo tu metabolismo. Y entre las dos y la una es el horario más adecuado, porque es donde tenemos el mayor nivel de enzimas digestivas, ¿verdad? Y una vez, pues hemos consumido nuestros alimentos, nuestro almuerzo, pues estamos listos, ¿verdad? Para seguir nuestra tarde. Si en la tarde tú quieres tomarte un café, lo puedes hacer. Si quieres tomarte un té, también puedes tomar té. Entonces no hay ningún problema. Puedes consumir alguna bebida por la tarde sin ningún problema. Y por la tarde, por la noche, nuestra cena debe de ser entre las 5 y las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche ya no debes de comer nada. Tu cuerpo ya no prioriza en la digestión. Así que comer a esa hora es muy dañino para tu metabolismo. Va a aumentar de peso, ¿verdad? Si sigues con un mal hábito alimenticio por las noches, entonces no vamos a comer después de las 7 de la noche, ¿verdad? No vamos a comer después de las 7 de la noche. Y el último, la última actividad que hacemos todos los días, pero la hacemos muy bien, es dormirnos temprano, ¿verdad? Descansar. El descanso es muy importante para nuestro cuerpo. Este trata la manera de descansar. Si tienes problemas de sueño, sabes que puedes agregar las sleep que te van a apoyar con el control de sueño, pero también puedes hacer otras actividades que te pueden apoyar, como la meditación. Hay muchas meditaciones que te ayudan a poder dormir y llegar a niveles profundos. El dormir profundamente es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Y como vas a estar involucrando ejercicio, te vas a dar cuenta que va a ser más fácil porque habrás utilizado bastante energía y vas a empezar muy bien tu día. Entonces, estos son los hábitos que tenemos que seguir diariamente, que te aseguro que si tú lo haces, vas a tener grandes resultados. Tus resultados van a ir avanzando semana a semana, pero lo mejor de todo es que si tú logras generar estos hábitos, los puedes mantener toda tu vida y van a ayudar a mejorar tu salud, tu longevidad, y te van a ayudar siempre a mantenerte en tu peso ideal. Así que es muy importante que sigas el programa alimenticio. Recuerda, son seis días con alimentos bajos en calorías y un día de dieta libre a la semana. Mi única recomendación con el día de la dieta libre a la semana es que en la medida de lo posible puedas aumentar las calorías con los alimentos permitidos. Pero si de pronto tienes ganas de ir a tomarte un café con un postre, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, sí puedes hacer pequeños desajustes ese día, es un día libre. La razón por la que hacemos esto es porque no queremos acostumbrar nuestro metabolismo a algo específicamente para que no se adapte, sino que nosotros siempre podamos ir un poquito más adelante engañando al metabolismo para seguir con el proceso de la pérdida de peso. Entonces, es muy importante. En el programa, pues, se hace periodización de carbohidratos. Por ejemplo, el hecho de tomar el batido post-entreno después del entrenamiento que lleva algunos carbohidratos y el día que no entrenamos solamente los batidos alcalinos, pues, ya ahí hay una periodización de carbohidratos. Adicional, pues, el día de la dieta libre que también es una periodización de carbohidratos. Lo que te mencionaba, esto es para flexibilizar el metabolismo, para no generar estancamiento durante el proceso de la pérdida de peso, para que nuestro cuerpo no se bloquee y podamos seguir avanzando en el proceso de la pérdida de peso. Los días de entrenamiento, recuerda, tomamos el batido post-entreno y los días sin entrenamiento, el batido alcalino. Mantenemos el mínimo de la ventana de 12 horas sin comer. Por lo menos vamos a practicar el ayuno de 12 horas sin comer. Es decir, que no vamos a cenar después de las 7 de la noche. Por supuesto que nuestro desayuno va a ser después de las 8 de la mañana en adelante, que puede ser nuestro batido, ¿verdad? Tenemos dos días de descanso, de entrenamiento, descanso activo, ¿verdad? Mantente activo, sal a caminar, juega con tus hijos, realiza un poco más de actividad de lo normal, porque recuerda que tu cuerpo todavía estamos consumiendo los suplementos y mantenemos ese metabolismo, ¿verdad? Y vamos a medir nuestros resultados semanalmente. Esto nos va a permitir ir avanzando. Así que si tienes preguntas, dudas, inquietudes, las puedes dejar en los comentarios para que te pueda dar las respuestas a lo que tú estás necesitando. Así que estoy muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes. El día de mañana ya vamos a tener listo nuestro menú semanal, que es lo que vamos a comer durante la semana. Ya la próxima semana iniciamos el reto, el 1 de diciembre. Así que va a estar listo ya el menú semanal con todas las opciones de comida para que tú te puedas preparar con tu lista de compra y puedas tener los mejores resultados. Así que estoy muy feliz de poder compartir todo esto contigo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!